Liturgia de las Horas Laudes Oración de la Mañana Jueves de la Quinta Semana de Cuaresma Primera Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Vengan Adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan Adoremos al Señor Rey de los Apóstoles Igno Pastor Que con tus silbos amorosos Me despertaste del profundo sueño Tú que hiciste callado de ese leño En que tiendes los brazos poderosos Vuelve los ojos a mi fe piadosos Pues te confieso por mi amor y dueño Y la palabra de seguirte empeño Tus dulces silbos y tus pies hermosos Oye, Pastor Pues por amores mueres No te espante el rigor de mis pecados Pues tan amigo de rendidos eres Espera pues y escucha mis cuidados Pero cómo te digo que me esperes Si estás para esperar los pies clavados Amén Salmo 62 Antífona Despierta en Cítara y Arpa Despertaré a la aurora Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el hecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Despierten cítara y arpa Despertaré a la aurora Cántico de Daniel Antífona Mi pueblo se saciará de mis bienes Dice el Señor Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejército del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astro del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mare y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías Azarías y Misael Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Ensálcelo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Mi pueblo se saciará de mis bienes dice el Señor Salmo 149 Antífona Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad en la ciudad de nuestro Dios Canten al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey Alaben su nombre con danzas Cántenle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios Lectura breve Vemos a Jesús coronado de gloria y de honor por haber padecido la muerte Así por amorosa dignación de Dios gustó la muerte en beneficio de todos Pues como quisiese Dios por quien y para quien son todas las cosas llevar un gran número de hijos a la gloria convenía ciertamente que perfeccionase por medio del sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación Responsorio breve Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador Me cubrirá con su plumaje Él me librará de la red del cazador Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Él me librará de la red del cazador Cántico evangélico Antífona Antífona Decía Jesús a los judíos y a los príncipes de los sacerdotes El que procede de Dios da oídos a las palabras de Dios Por eso no las escuchan ustedes porque no son de Dios Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén decía Jesús a los judíos y a los príncipes de los sacerdotes el que procede el que procede de Dios da oídos a las palabras de Dios por eso no las escuchan ustedes porque no son de Dios preces glorifiquemos a Cristo nuestro Señor que resplandece como luz del mundo para que siguiéndolo no caminemos en tinieblas sino que tengamos la luz de la vida y digámosle que tu palabra Señor sea luz para nuestros pasos Cristo amigo de los hombres haz que sepamos progresar hoy en tu imitación para que lo que perdimos por culpa del primer Adán lo recuperemos en el segundo que tu palabra Señor sea luz para nuestros pasos que tu palabra sea siempre luz en nuestro sendero para que realizando siempre la verdad en el amor hagamos crecer todas las cosas en ti que tu palabra Señor sea luz para nuestros pasos enséñanos Señor a trabajar por el bien de todos los hombres para que así por nuestra acción la iglesia ilumine a toda la sociedad humana que tu palabra Señor sea luz para nuestros pasos que por nuestra sincera conversión crezcamos en tu amistad y expiemos las faltas cometidas contra tu bondad y tu sabiduría que tu palabra Señor sea luz para nuestros pasos porque sabemos que somos hijos de Dios llenos de confianza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Señor atiende a nuestras súplicas y concédenos tu protección ya que hemos puesto toda nuestra esperanza en tu misericordia purificanos de toda mancha de pecado y haz que nos mantengamos en una vida santa para que lleguemos a recibir la herencia que nos tienes prometida por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén por Jesucristo